Ahora es para decir lo que siento por ti, lo que me gusta de ti, lo que me enamora de ti. Bueno ya están listos entonces nuestros roditos de zucchini con ensalada de pollo. Vamos a repasar Gaby como fue el proceso de realizarlos paso a paso, como lo hicimos para que usted no se pierda ninguno de ellos. Ese cimiento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. La preparación es muy sencilla, rodajamos el zucchini, lo ponemos aparte, mezclamos todos los ingredientes que anteriormente habíamos picado, colocamos el zucchini rodajado, poner poco a poco dentro de la mezcla a lo largo y luego enrollamos dejando siempre un espacio al final y decoramos con el perejil. Así de sencillo, así de fácil nuestros rollos de zucchini y ensalada de pollo. Ah coqueto, te estoy viendo. Ese cimiento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Y por supuesto los productos Anabeli que nos han dado excelente sabor y excelente toque a cada una de las comidas que hemos preparado aquí en Viva la Mañana. Por ejemplo hoy, que una opción podría ser incluir la mayonesa Olivelly Light en estos riquísimos rollitos de zucchini. Muchísimas gracias Gaby. ¿Dónde podemos encontrarte? En nada, yo quiero estar en Facebook, que hago mi página de mi cocina, o en www.dmicocina.com, ahí están mis menús y datos y demás. De todo. Perfecto. Está bien, ya está por acompañar. Chicos, entonces ahí están los rollitos y nosotros tenemos que despedirnos y nos vemos mañana. ¡Bien! 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 Guatevisión Guatevisión Presenta